Esta grasa también la están vendiendo en la calle y vamos a ver que bien se ve, se ve normal, parece obviamente son los falsificados, yo siempre voy a decir esto, lo único que me gusta es probarlo para que ustedes no tengan que perder tiempo comprando eso, miren, se ve normal, vamos a sacarlo de la caja, viene siempre con un protector azul, como ya yo lo estaba usando, pues no lo tiene, miren, se ven, aún le digo, parecen muy original, la realidad es que no, el papelito que tiene aquí adentro, usted verá, el cable lo estaba usando también y le puse un adhesivo, lo adapté para cuando lo esté cargando, no tener inconveniente, pues dicho que el cable es muy pequeño, y miren lo que yo compré, un adaptador así, para que se enganche, como una chupeta, es lo maravilloso de eso, el cable es muy pequeño, y como es de esos adaptadores de iPhone, miren lo que les digo, este en chino, no voy a perder tiempo abriéndolo y leyéndolo, hablo español y mal hablado, pero dentro de lo que cabe, yo digo que pasan, si usted tiene, no quiere comprar los originales, pues esto también pasa, si encienden de una vez, que uno lo saca, miren, también está el tono rojo, pues ahí muestra que está cargando ya, y lo vamos a sacar, pues ya afuera, miren lo que le explico, que la copia, se ven original, nadie puede decir si son copia o no, al menos que en este momento, como se lo estoy contando, que son la copia china, se ven bien, ahora toca probarlos, como se escucha el sonido, el izquierdo y derecho, y cualquiera haría la pantalla, diciendo que son de iPhone, en realidad vamos a probarlo, ok, vamos a ver que también se escuchan, parecen perfectos, ok, vamos a probar, se puede parar de grabar, y volver a retomar el video, simplemente tocar, también puede parar, el sonido de la música, y puede reproducir de nuevo, se escuchan los ruidos bien, te recomiendo, que si tú puedes comprar los originales, mejor, nos vemos después, adiós, obel walker